Música Música 2.25, tercero en GT, tercero en turismo, muy contento, hemos bajado el tiempo nuestro de allá de la oficial en 4 segundos, no puedo pedir más, la verdad que no pensaba llegar a este tiempo, había pensado en bajar un par de segundos respecto al tiempo de ayer, hemos llegado a 25, la verdad que he ido bastante rápido y nada, súper contento, el coche ha funcionado muy bien, ahora al final ya se estaba quejando un pelín el embrague, que ya lo llevaba ya, me está pidiendo de darle una vuelta y nada, muy contento y nada, ya pensar en la de León, pienso que es la siguiente, ahora un descansillo después de tantas pruebas seguidas y nada, felicitar a los campeones que tienen paso de Humberto y de Raúl. Música